Hola Con tu diferencia A mi corazón Lo vas a matar Porque Sabes que te quiero Y de mi cariño Te vas a buslar Lola, lola, lola Lola, 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 rodita Lola, lola, lodita Lola, 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 lola Lola, 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 nadita Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Rolar con tu diferencia A mi corazón lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño te vas a burlar Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Lola, 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 lola Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Lola, 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 lola Lola, 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 l Lola, 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 lola Lolita